La Conferencia Anual Global de Productividad de la OECD que se hace en Santiago. Un foro que se hace anualmente en el mundo, el foro más importante de productividad de la OECD. Es un honor que nosotros como país estemos en la organización de este foro y también una oportunidad. Aumentar la productividad y hacerlo bien, con respeto a los derechos laborales de las personas, apuntándose a la formalización del trabajo, la incorporación de la mujer, cada vez más en el mercado laboral. Este es el camino más efectivo para que la economía chilena crezca. Nos parece fundamental poder explorar estrategias que permitan a los países impulsar la diversificación y sofisticación productiva, estimular la creación de empleos de calidad, al mismo tiempo que se cierran brechas de desigualdad y se abordan los desafíos de sostenibilidad ambiental. Hacer un foro de esta naturaleza es, por cierto, una gran oportunidad de compartir experiencias, de ver las mejores opciones de políticas públicas que existen justamente para lograr este salto en productividad. Organizar una actividad tan relevante como esta es una tremenda oportunidad para el país en términos del turismo, porque además cada una de esas personas que nos visite se va a llevar a un recuerdo, una buena experiencia que permita darle un reimpulso al turismo en nuestro país.